Déjala que baile con otros zapatos Desde luego, porque al parecer con la marca de zapatos que ha sacado Cristiano Ronaldo Mejor que no baile nadie El futbolista ha lanzado su primera colección de calzado para hombre Y ha recibido más críticas a través de Instagram Que cuando se marchó del Real Madrid Que los precios son muy baratos De eso nada, Carmen Se rumorea que hay que hipotecar tu casa si quieres hacerte con un zapato de la marca CR7 Los precios van desde los 100 euros hasta los 550 Son carísimos, carajo La falta de tallas también parece ser un problema Por favor, hagan tallas más grandes El máximo es 45 y no hay 46 ¿Qué va a hacer el pobre Fernando Romay cuando quiera lucir unos zapatos CR7? Y tanto que pueden doler Algunos seguidores del portugués aseguran que los zapatos made in Cristiano no son muy cómodos Se ajustan regular Solo hace falta ver el dispositivo de seguridad que necesita el portugués para ponerse un zapato de su propia marca Y muy contento no se le ve Esa cara es de este zapato me va a hacer una rozadura ¡Qué miedo y qué dolor! No va a haber paracetamol en el mundo Pero si de algo le está sirviendo su marca de zapatos Es para mejorar en su carrera como modelo El futbolista que no es nada egocéntrico Ha decidido que él sea la imagen de su propia marca de zapatos Y menudo abanico de caras y posados controla a Cristiano Tenemos al Cristiano Ligón Al Ronaldo Pantoja en su versión Dientes, dientes Al que mira hacia el horizonte haciéndosele interesante Al malote o estreñido Incluso al Cristiano que le da vergüenza ser tan guapo ¡Pa' comerle las churras! Pero mientras el jugador presume de cara Sus zapatos no reciben muchos piropos Que Dios te bendiga y te enseñe a hacer zapato más bonito Oye Cristiano, ya sabemos que tus pies valen oro Pero eso no te permite destrozar los pies del resto de la humanidad Si tus zapatos no son buenos Nadie te los va a querer comprar, hombre ¿Por qué estás tan seguro? Puyo ser rico, puedes ser guapo Bueno, tú sabrás Pero cualquiera diría que se te ha metido Una china en tus zapatos ¿Soy guapa? ¡Soy guapa! ¡Soy guapa!